La Caja de Compensación Familiar Cafaba se suma a la celebración del centenario del distrito. Así lo confirma Jenny Judit Romero, directora de la Caja de Compensación Familiar. Como todos los barranqueños, sumarnos a la gran fiesta del centenario, donde nosotros hacemos parte de nuestra bella hija del sol. Además, ha confirmado su participación, como es costumbre, en el desfile cívico que se realiza en la avenida Alferrocarril, y esta vez con un toque especial por ser los 100 años de vida municipal de nuestra bella hija del sol. Bueno, para empezar, mañana estaremos en los actos que la alcaldía está realizando, donde somos invitados, participaremos del Tedeum, que van a ser en las horas de la mañana, y en la tarde estaremos en el desfile participando con gran parte de nuestros empleados, apoyando la iniciativa de la alcaldía y, por supuesto, festejando estos 100 años. Bueno, desde Cafaba invitamos a nuestros asociados, a las empresas, a cada una de las personas que hacen parte de esta familia Cafaba, a participar y hacer honor a estos 100 años de Barranca Bermeja que nos ha dado tanto. Asimismo, la directora extiende la invitación a la comunidad en general a ser parte de esta fecha tan especial para el puerto petrolero.